¿Qué es la tambora? O sea que la tambora ya existía anteriormente Claro, toda la vida la tambora se ha tocado con el baile de tambora, el canto con la de dos parches O sea que estos grupos de formatos de gaiteros y cañamilleros adaptaron el instrumento tambora para su grupo en los últimos 50, 60, 80 años Pero ya la tambora como instrumento ya existía en los grupos de tambora tambora Sí, claro ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Esto es de origen africano o indígena? Pues ahí hay como que un tambore por los instrumentos, tambores africanos por lo de los tambores Y tiene también de indio porque como en esas zonas también indígenas Y sé que los indios también tocaron tambores Pero de pronto sería otro instrumento como las cosas van cambiando No sé explicarle claramente Pero sí, el baile como, el baile también digo yo que tiene algo indígena Porque va a agarrar de piso Pero es más negro, ¿cierto? Sí, sí, tiene más de negro Tiene más de negro por los colpes Generalmente la música de Chandé en la región de Talaiguanuevo y eso de la depresión momposina Dicen pues las personas que yo he entrevistado que esa música se daba en tiempos de Pascua En tiempos de la Navidad, a fin de año ¿Eso por qué tradición viene? ¿Ustedes también? En San Martín es tradición tocar tambora en el mes de diciembre Toda la vida Mi papá que es un señor que murió de 88 años Y él dice que la tambora desde que él abrió los ojos Se ha tocado en el mes de diciembre para la Navidad Sí, la novena comienza el 16, termina el 24 Y todos esos nueve días son con tambora Es decir, la calle 16, le toca la calle 16 de diciembre o calle Hermano Hace su recorrido en la madrugada por toda la población Dándole viva a la Navidad al niño Dios con tambores Terminamos, se termina el recorrido en la iglesia En la Santa Misa se canta con tambora Cuando terminan los oficios religiosos pues se canta en el pesebre Cuando ya, ya lo que es de religión, oficios religiosos Se termina, salimos a la plaza y cantamos en la plaza Un baile ahí, unas horas de la mañana Después todo el mundo se va a descansar Como las calles hacen recolectas para arreglar su calle Y sacar carrozas en el día Entonces la gente está preparada para el día De acuerdo a la plata que tengan recogida Entonces hacen una serie, una, dos, tres, cuatro, cinco carrozas Aducidos a la Navidad Después en la noche viene la jornada Lo que es la novena Un cuadro vivo Y sacan al ángel anunciando María La Virgen pidiendo posada en Belén Eso va por calles Después que termina la novena Viene la tambora callejera Entonces hacen una rueda Se reúnen cantadores, bailadores Tamboreros, percusionistas Y gente que no baila También se mete a ruedo A festejar, a bailar Y claro que esta fiesta demora hasta que haya rum Pero la tambora creo amanece mucho Hasta cuatro, tres, cuatro de la mañana bailando En el formato de tambora No existe un instrumento de fricción, ¿verdad? No hay maracas ni guachas, ¿no? No, nosotros no Algunos grupos así que los he visto que usan guachas Pero es muy moderno Ajá Sí Y dicen que guacherna Entonces como oyen el nombre de guacherna Entonces le meten los del guache Guache Pero yo no Yo todavía no ¿En qué poblaciones actualmente se realizan festivales de tambora? San Martín de Loa Tamalameque Cesar Y últimamente un municipio que es nuevo que se llama Tío de Loa ¿Tío de Loa? Sí Hacen un común, bueno para mi no es festival porque festival es una cosa que abarca mucho Ajá Yo creo que le deberían de llamar un cuento Porque es una cosa que apenas está iniciando y necesita mucha fuerza Bueno, en cuanto a los temas, o sea, el canto, pues, la lírica, es decir, la letra de las canciones Uno ve que una cantadora de buyerengue, por ejemplo, se inspira sobre la verdolaga, etc. Entonces se forma el coro y ya va haciendo versos inspirados ¿En el caso de la tambora también es así? Pues hay personas que escriben y también de pronto va cantando y va improvisando Pero creo que la mayoría de los que cantan tambora hacen primero su, escriben sus temas Ahora, ¿no? Sí, hacen sus temas y ya como hacen festivales ahora, ya la gente va preparado con canciones inéditas Y también se han inventado que la piquería en tambora, en los festivales, entonces ahí van improvisando Pero anteriormente una tambora no se repetía, sino eran versos libres Versos libres, sí, la tambora Pero el coro sí, tal vez el coro sí, sí, sí Por ejemplo, hay cantos, hay cantos que yo canto, perdón, la redundancia Pero que son tradicionales, que saben que años morían y que a través de mi papá se rescataron Entonces mi papá le tuvo que adaptar letras Letras porque es para adivinar qué Y para diferenciar una tambora de otra Qué aburrido cuando uno va a un festival y se montan 20 grupos y todos cantan un tema Todo con la misma letra, como que no comparto con eso Entonces es mejor que la gente come, se inquieta Sí, haga, invente, versos Yo pues lo que componen, ¿no? Yo no compongo porque yo no soy compositora Yo soy intérprete Sí, mi papá fue un gran, un gran, como digamos, rescatador de la música de tambora Sí, muchos temas como la pajarito que está en el trabajo discográfico de Recuna Es un tema tradicional pero con letras de mi papá Sí, porque fue adivinado tanto, tanto verso En el formato de tambora, o sea, lo que llaman tambora-tambora Siempre uno se refiere no a tambora, o sea, en forma genérica Sino, ya ustedes dicen, vamos a tomar una tambora-tambora Pero se refiere ya a una tambora Específica Cuando uno dice, bueno, toquemos una tambora-tambora O es una tambora golpeada Específica Lo que como hay tambora, guacherna, es roche-chandela Ya, es que esa es la confusión ahí Generalmente la tambora tiene dos partes, ¿verdad? Lo que es tambora y luego ya el jale, la gozadera, ¿qué llaman? El agosado Agosado Yo digo agosado, al final Sí, la parte ya más alegre Sí, lo último Pero antes, antes, antes Yo cantaba temas Con un, como le decimos, nuestro gozado Ah, gozado Y como muy más suave Aunque a veces sin Yo creo que la tambora antiguamente no tenía Esa terminación Sino que iba desde que empezaba hasta el final era lo mismo Hasta el final lo mismo, sí O sea, con lo que llaman tres golpes, pues Mmm, no sé si le llaman Tres golpes, ese Un, tu, tu, tu Tum, tu, tres, cuatro Ah, para todo el golpe de la tambora, sí Sí Desde que iniciaba hasta que terminara Y de pronto Con los señores que yo tocaba Como Vicente Serpa Y Nicanor Abudero Que son muy viejos señores Yo le tenía un gozado Pero como más suave Ah Ya por cuestiones de, 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 de Que la gente, pues se ve tan monótona Claro, claro Ah, ya La gustadera Jajaja Pues San Martín se tocaba así Sin, sin gustadera Sí, pero más suave A qué le llaman ustedes el chandé El chandé Es, es un baile Que es como, como brincajito Diferente Ya Pero musicalmente, rítmicamente Tiene diferencia con la tambora Sí Sí El corte varía Varía Sí Es diferente al de Talaigua Nuevo Sí ¿El chandé? ¿Ustedes? Sí, es diferente Porque el chandé ya El que yo he escuchado El chandé de Talaigua Él, como lo que nosotros decimos Acá tambora paseo Es un chandé Pascuero también ¿Cuál es ese? ¿Vámonos caminando? Sí, vámonos caminando Es como un chandé ¿O a fandango de lengua? No Es que nosotros cantamos Tambora paseo Y en ese incluimos temas como Vámonos caminando En el ritmo de tambora paseo Ah, una adaptación del tema Sí De tambora paseo Qué bonita casa grande Y vamos caminando Y también el que la hizo Por dentro pintó la gloria Y por fuera el paraíso Ese es un chandé Sí En el ritmo de nosotros Para Talaigua es como ¿Cómo es? Chandé A nosotros tambora paseo El corte No sé Es diferente Sí, es que tambora fue Que tambora En mi pueblo es tambora En otro lado es pajarito En otro lado es chandé Es tambora O sea que no hay No Es decir No se ha hecho una convención Para decir Bueno, esto es Chandé Y así O sea que en cada población Varía Cada población le dice Bueno, esto es un chandé Pero aquí se toca así Allá de otra forma Así Ajá, exacto Y es complicado Uf, complicado la vaina O sea que nunca podremos hablar En la costa de un lenguaje común Pues de los ritmos Sino Hay que referirse a tal región Sí La que más es la que La tambora golpea Es decir Como que La tambora golpea Es la misma que se toca La tradicional Sí, la tradicional Esa es tambora golpea Golpea Sí, o tambora, tambora Entonces Esa sí es Semejante parecida En los golpes A las demás Tamboras Semejante parecida